Mama Mama En tus ojos de agua infinita Se baña las estrellitas Mama En tus ojos de agua infinita Se baña las estrellitas Mama Agua de luz, agua de estrellas Pachamama viene del cielo Agua de luz, agua de estrellas Pachamama viene del cielo Limpia, limpia, limpia corazón Agua piante Sana, sana, sana corazón Agua bendita Calma, calma, calma corazón Agua del cielo Pachamama 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 En tus ojos de agua infinita Se baña las estrellitas Se baña las estrellitas Mama Agua de luz, agua de estrellas Agua de luz, agua de estrellas Pachamama Pachamama viene del cielo Limpia, limpia Limpia, limpia corazón Agua brillante Sana, sana Saña corazón Agua bendita Calma, calma, calma corazón, agua del cielo Pace mamá Pace mamá Pace mamá Pace mamá En tus ojos de agua infinita En tus ojos de agua infinita En tus ojos de agua infinita Se bañas las estrellitas Mamá 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 Mamá